Sin garantías, porque me retiré de la audiencia. Por Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta x arroba Álvaro Uribe Vélez. Primero, en septiembre la señora jueza aceptó que la defensa requería la copia digital y el teléfono y el computador del testigo Monsarga. Segundo, estos dispositivos están en la Corte Suprema que los había decomisado. Tercero, el acceso terminó de darse este lunes 30 de septiembre al final de la tarde. Cuarto, el teléfono y el computador de Monsarga tiene más de 800 giles. Quinto, por la razón anterior los peritos pidieron un plazo para generalizar la inspección a los contenidos. Sexto, ese plazo se lo pidió a la señora juez que lo negó. Séptimo, no basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales. Octavo, la Fiscalía conoce y no lo ha dicho que hay un caso de incongruencia grave entre una copia original enviada a la corte y los dispositivos de grabación que recientemente entregaron. Noveno, por las razones anteriores el Dr. Granados se retiró de la audiencia. Décimo, le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Once, ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia como horas antes lo hice el Dr. Granados. Noveno. Noveno.